Es difícil separar a las familias, los niños, por eso es que no van a haber clases presenciales, porque los niños pueden contaminar todavía, contagiar más esto si no tenemos cuidado mexicano y sus características. Vamos a seguir los protocolos, no estamos haciendo reapertura a nada ya, hasta que se contenga. Esto ha sido un fenómeno natural y se ha seguido. Cada vez que hacemos un poquito de reapertura, se sube el contagio. Y no lo podemos hacer hasta que ya lo estemos controlando. Hoy aparecimos con un poquito más de contagio aquí, pero la tendencia era mayor hasta hace 3 o 4 días. Esto se está empezando a controlar. No vamos a tener reaperturas, ni las guarderías, nada de las cosas que nos están pidiendo, porque está muy alto en Mexicali, más que en cualquier otra parte del Estado.